El alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Altaparco va a realizar la firma de convenio con la cooperativa de ahorro y crédito Los Andes Cutarusi Aymaraes que a partir del día de hoy continuamos a trabajar articuladamente pase adelante señor administrador ya el contenido lo más breve posible de repente hacer la lectura del contenido aquí está bueno, con permiso de nuestro divino señor alcalde licenciado Miguel Pompeo Huarcaya Barbarán el alcalde de la provincia de Angaraes ingeniero Serafín y demás autoridades voy a ser breve quien les habla es el administrador Jorge Luis Choque Pérez y en representación de nuestro gerente general Víctor Chati Pérez estamos aquí para poder trabajar articuladamente por el bien de nuestra población y de nuestros socios venimos con todas las ganas de trabajar aquí debido a que aquí tenemos agricultores, ganaderos en especial para ellos vamos a articular más fuerzas ya conversamos con la DRAT también el día antes de ayer en la feria agropecuaria este convenio es más que nada para beneficiar no solo a los socios de la cooperativa sino a toda la población no sería más, no quiero quitarles más tiempo creo que hemos tenido un momento ya para leerlo, evaluarlo y vamos a hacer la respectiva firma a ver señores CDL, señor delegado hay que pasar por favor bien, señores presentes hoy día vamos a firmar el convenio entre Cooperativa Caja Los Andes Cooperativa Los Andes y la Municipalidad Distrital San Antonio y de Anteparco pensando en la población el objetivo de este convenio es desarrollo económico trabajar en la capacitación del emprendimiento segundo, otorgar a cada una de las personas que tienen ese deseo de trabajar en el desarrollo económico lograr su bienestar ese es el objetivo de dar capital de trabajo capital de trabajo y orientar, capacitar hacia su desarrollo obviamente también previo a una evaluación de su capacidad y voluntad de pago también hay que enseñar de que tienen que ser personas responsables y eso de una manera u otra va a traer desarrollo va a traer progreso va a traer capital para que ellos puedan producir para que puedan criar más ganado para que puedan comprar trabajar con negocio y compra y venta de ganados mayores toda una actividad un capital de trabajo es como una herramienta de trabajo un campesino, un agricultor si no tiene capital de trabajo no lo hace nada ese es el objetivo de este convenio muchas gracias muchas gracias pues queda firmado el convenio como los andes nuestros hermanos integrantes de los andes de la cooperativa de ahorro y crédito los andes gracias 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 ¡Gracias!